Hola amigos, hoy esta semana les quiero mostrar el top 5 de la semana de estas 5 plantas que tenemos aquí exhibidas para ustedes Vamos a empezar por esta belleza de Catleya, que es un híbrido entre Golden Select Lemon Chiffon, que es esta Este es el híbrido padre de esta hermosa planta, por Catleya chileriana Esta Catleya Golden Select Lemon Chiffon, yo diría que es de las Catleyas más conocidas en la hibridación en Catleyas Con un espectáculo de flores, con una forma sensacional, una sustancia sensacional, la cual siempre en todas las competencias Es una planta que ocupa los mejores puestos, es una planta que la tenemos en Alma del Bosque Que estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar y logramos tener floraciones o inflorescencias de esta calidad El padre, el otro padre de esta belleza de híbrido se llama Catleya chileriana Mire que hermosa Catleya chileriana, aquí tenemos cuatro flores en la inflorescencia, con un pseudovulvo muy bien desarrollado Y aquí vemos en este pseudovulvo bien desarrollado que aparecen dos hojas, en este solo pseudovulvo, dos hojas Esto quiere decir que el padre, que es chileriana, es un padre que es brasilero Y la mayoría de las Catleyas del Brasil son bifoliadas Esto es una herencia de la Catleya chileriana Si vemos que la Golden Select es unifoliada, que tiene una sola hoja, cada pseudovulvo Aquí al ponerle la Catleya chileriana ya pasó a tener dos hojas Mire estas dos hojas que ya son bifoliadas por la Catleya chileriana Ahora, ¿qué le aportó de importante, qué le dio de importante la Catleya chileriana a la Golden Select Lemon Chiffon? Pues nada más ni nada menos que el labelo Esa calidad, esa belleza de marmoleo, de colores Esa belleza, ese popurrí de colores que tiene en este labelo Es generado por la Catleya chileriana brasilera Ahora, esta Catleya chileriana, ¿cuál es su hábitat ideal en Brasil? Esta planta está a 800 metros sobre el nivel del mar Y se encuentra en los riscos O se encuentran en los cañones En esos acantilados Donde hay un río que pasa por ese cañón Y esta planta está sobre esos árboles En esos acantilados A 800 metros sobre el nivel del mar Donde hay periodos de sequía Del verano y el otoño O sea, se quedan hasta 6 meses Estas plantas sin tener agua O sea, ya sabemos que este híbrido Es importante generarle un poquito Esa poca agua después de una floración Para inducir una nueva brotación Y así poder tener más desarrollo Tan espectaculares como los que tenemos aquí Les quería mostrar ese marmoleo Miren lo que hace Una Catleya chileriana Hasta Golden Select Con esta belleza De calidad de flores Como las que estamos presentando En esta planta Ahora, vámonos a ver La segunda planta Suramelicaste Fraganes Antes Ida Fraganes Esta planta ¿Por qué Fraganes? Porque huele En la noche Despierta O emite su olor A esta hora del día Realmente No huele a nada Hoy estamos A esta hora son más o menos A las 5 de la tarde Estas plantas Se les cae Son de hoja caduca Son plantas que Cuando Después de que acabe Esta inflorescencia Aquí va a empezar a emitir Un brote nuevo Y ahí se va a volver a generar El nuevo pseudovulvo Para la nueva Próxima floración Este Suramelicaste Fraganes Está ubicado Se encuentra En Colombia Perú Y Ecuador Es una planta Que Realmente Por un pseudovulvo Aquí tenemos 7 flores Podemos llegar a conseguir Hasta 10 flores Suramelicaste Fraganes Es una planta Que se encuentra Entre los 1400 A 1900 M Sobre el nivel Del mar Es una planta Epifita Y es una planta Hay veces Que se encuentra De forma terrestre Todos estos Licastes O estos Idas O suramelicastes Necesitan Un sustrato Pequeño Porque en su gran mayoría Se encuentran De forma terrestre Listo Esta es una planta Fantástica Fácil de cuidar Florece Todos los años Es de fácil Crecimiento Es de fácil Desarrollo Y no tiene hojas Porque siempre Se le van quitando Las hojas Cuando Estas hojas Van terminando O van teniendo Una edad Superior a los 9 meses Esta es otra planta Que yo les aconsejo Que la tengan Porque es de fácil Cultivo De fácil manejo Y es Absolutamente Espectacular Si uno la quisiera La podría organizar De esta forma Para que todas Sus flores Se vean De la misma forma Por mostrarles Se me dañó la flor Vamos a bregar A organizarla Porque si me da Mucha tristeza Cuando yo dañe Una flor De una inflorescencia Tan bonita Como es esta especie De suramelicaste Para mostrársela a ustedes Vamos para la tercera planta Vamos a ver Si esta no la dañamos Esta se llama Ida locusta Miren el color De esa flor Verde oscuro Impresionante Se las voy a hacer Acercar Para que se gocen Esta belleza Ida locusta O suramelicaste Locusta Espectacular Yo diría Que es de las flores Más lindas Que tienen Los licastes Que tienen estas Perdón Estas suramelicastes Porque este verde Tan fuerte Es muy raro Verlo en la naturaleza Esta es peruana Se encuentra Entre los dos mil Y tres mil metros Sobre el nivel Del mar Y hay algo Mientras yo estudiaba Esta planta Que tengo ese reto Para que después Yo se las quiero Mostrar a ustedes Porque vamos a darle Un manejo Mejor A esta planta Y por eso es bueno Que ustedes Se oigan Y se vean Todos estos videos Porque nosotros Para poder hacer Los videos Tenemos que estudiar Y para poder Entregar un conocimiento Veraz De como es Cada especie Entonces cada vez Que aprendemos O que vemos Una planta Que se la queremos Presentar a ustedes De todas maneras Nosotros estudiamos Porque no nos la sabemos Todas Pero si sabemos Buscar Y si sabemos Consultar Donde Quien sabe Del tema Y por eso Esta alma Del bosque Para que haya Mayor conocimiento De todas las especies Y de todas las plantas Como se deben cultivar Entonces De lo que estudiamos Con este Suramericastele Locusta Imagina que es Una planta Terrestre Y Litófita Y Epífita Y Litófita Principalmente Se encuentra En Piedras Calcáreas Ojo con eso Entonces Si es de piedras Calcáreas Y de zonas Húmedas Que debemos Hacer Con este Licaste Suramericaste Pues primero Aumentar Los niveles De piedra Caliza En el sustrato Mucho más De lo que lo tenemos Aquí puede estar En un 30% De piedra Caliza Y seguramente Ya después De que pase Esta inflorescencia Lo vamos a pasar A un 70% De piedra Caliza Porque si es Litófita De zonas Calcáreas Eso le vamos a Entregar De hábitat Y obviamente Colocarla En Un lugar Que le gusta Donde se encuentra Ella Entre 2000 y 3000 Metros Sobre el nivel Del mar En una zona Fría Pero con Muy buena Luz Porque resulta Que este Suramericaste Se encuentra En zonas Abiertas Donde Le da Todo el sol Pero Y por eso Son estas hojas Tan delgadas Para que aguante La radiación Solar Cuando unas hojas Son muy delgaditas Quiere decir Que aguantan Mucho más luz Porque no se Son muy eficientes Para captar Todo el proceso Fotosintético Quiere decir Que esta planta Se encuentra En los pastizales Y normalmente El pasto Cubre Los pseudobulbos Cubren los pseudobulbos Con el pasto Y no se queman Los pseudobulbos Pero las hojas Sobresalen Del pasto Y entonces Ahí puede ser Los procesos De fotosíntesis Entonces Repito Para que aprendamos En el hábitat Uno De Litófita Piedra Calcárea Muy buena luz Para que pasemos De este Aquí vemos Un brote nuevo Aquí vemos Un brote nuevo Con dos inflorescencias Tenemos que pasar Con este brote nuevo Con tres Y cuatro Inflorescencias Quiere decir Que a mí Aquí Me hace falta Un poquito más De luz Y cambiar el sustrato Para un poquito más De caliza En todo caso Quería que conocieran Esta belleza De suramericaste Espectacular Locusta Así de verde oscuro Y que lo tienen Que tener En sus colecciones Ahora vamos a ver Esta cuarta Esta cuarta planta Vamos a mover Un poquito el set Para que ustedes Aprecien Y se gocen Esta belleza De Esto se llama Dendrobium Glomeratum Vamos a hacer Mucho cuidado Para que ustedes Se gocen Esta belleza De planta Que se llama Dendrobium Glomeratum O Dendrobium Bola Porque las Inflorescencias Las hacen En forma De bola Como si fueran Unas bolitas Mire Que belleza De Dendrobium Es espectacular Esto Esto Este Dendrobium Viene De Indonesia De las islas Maldivas A 1200 metros Sobre el nivel Del mar En bosques Húmedos Oscuros Esta planta Es epífita Normalmente Está En bosques O en árboles De sarros En lechos Arros O en árboles De corcho O sea Que tienen Cortezas Tipo Corcho Tipo Obviamente Allá no hay Los Estos Corchos El Calistemo Los calistemos Calistemos blancos Y eso Porque son Australianos Pero tipo Árboles De corcho Entonces Este Dendrobium Glomeratum Es sensacional Porque Mire Está Es de 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 bosques Frescos Los Dendrobium Normalmente Están debajo De los mil metros Aquí estamos A mil Doscientos metros Por eso Se nos da También En Alma del Bosque Y este Lo tenemos En el Invernadero De tierra Caliente Donde Tenemos Temperaturas Mínimas De unos Dieciocho Grados Y máximas De Veintiocho Grados La La particularidad De estos Dendrobium De este Dendrobium Glomeratum Mire Toda esta Cantidad De 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 Cañas Que me han Crecido En el Último Año Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cañas Me han Crecido En este Último Año Y donde Tengo Todas las Inflorescencias En todas Las Cañas De los Crecimientos De los Años Anteriores Donde Ya Han Perdido Prácticamente Todas Sus Hojas Ahí El Dendrobium Glomeratum Genera Las Inflorescencias Mire Ninguna Caña Donde Tienen Las Flores En este Momento Están Las Inflorescencias Entonces Es una Planta Que no Se le Pueden Quitar Las Cañas Que Porque Ya No Tienen Hojas Sino Que Hay Que Cuidarlas Porque Ahí Es Donde Se Van A Emitir Las Nuevas Floraciones Entonces Que Me Va Pasar Con Este Dendrobium Glomeratum Éxito Total Porque Todas Estas Cañas Como 12 Cañas Nuevas Que Me Nacieron Ahí Van A Tener Las Floraciones Futuras O Sea Es Una Planta Que Cada Día Va Creciendo Más Y Mire Los Largos De Las Cañas Cada Vez Tenemos Largos De Cañas Mucho Más Grandes Y Está Creciendo Perfectamente Con Unas Tamaños De Flores Yo Diría Que Casi Tenemos Flores De 4 5 Centímetros De Diámetro Y Como Le Dicen De La Orquídea Bola Realmente Tenemos Hasta 5 6 7 Flores Por Inflorescencia Este Es El Cuarto Planta Que Les Quería Mostrar Dimen Y Conozcan Esta Bella Especie Y Apunten Dendrobium Glomeratum Yo La Quiero Para Mi Colección Ahora Vámonos Para La Última Y Quinta Planta De Las Plantas Show De La Semana Aquí Tenemos Aherangis Elisi Esta Planta Viene De Madagascar Esta Planta Es Una Vandacea O sea Es Monopodial Y Es Una Planta Que Está Entre 1100 Y 1400 En Bosques Húmedos Y En Bosques Muy Oscuros Ojo Con Eso Que Es Importante Este De Madagascar Es Importante Que Vienen Muchos De Las Familias De Los Angrecon Aherantes Aherangis Este Aherangis Elisi No Es La Excepción Viene Madagascar Y Es De Las Mismas Plantas Tipo Angrecon Que Tienen Unas Espatas Largas Vamos a Ver Esta Inflorescencia Que Tienen Espatas Largas Como Los Angrecon Que Son Plantas Polinizadas Que Darwin Descubrió Que Son Polinizadas Por Una Polilla Que Tiene Que Meter La Boca Por Acá Para Que Llegue Alimentarse Hasta Aquí Hasta La Parte De Atrás De Esta Flor Para Que Sea Polinizada Esa Polilla Tiene Que Tener La Lengua Muy Larga Este Arángis Elisi Miren Detalles En La Flor Que Parece Una Flor De Paloma Como Una Paloma No sé Si La Ven Ahí Le Dicen La Orquídea Paloma En Madagascar Y Hay Veces Que Esta Planta Por Su Buen Cultivo La Confunden Con Aheranges Grandiflora Porque Normalmente Si Tenemos Un Buen Cultivo Esta Aheranges La Flora Es Mucho Más Grande Y Se Parece A La Especie Grandiflora Por Eso Muchas Veces La Confunden Por Eso Esto Esto Es Una Bella Una Planta Que Hoy Tiene Una Dos Tres Y Cuatro Inflorescencias Con Un Crecimiento Mire Sus Raíces Como Tenemos Estas Raíces En Crecimiento Vertiginoso Esta Planta Donde Está Está Feliz Porque Se Nota La Sanidad De Las Raíces La Belleza El Largo De Las Varas El Número De Flores Por Inflorescencia Es Es Planta Digna De Mostrar Es Una Planta Que Ustedes Deben Conocer Es Una Planta Muy Fácil De Manejar Y Está A 1100 A 1100 Entre 1100 Y 1200 Metros O O De 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 Zona Templada Para Que Todas Las Personas Que Tengan Plantas En Ese Hábitat Se Enamoren Y Apunten Ese Nombre A Erangis Elisi Listo Bueno amigos Les Quería Espero Que Hayan Quedado Felices Con Este Top Cinco De La Semana Para Que Vieran Unas Especies Raras De Gran Calidad Y Bien Importantes Para Que Ustedes Adquieran En Sus Colecciones Si Te Gusto El Video Que Espero Que Si Dale Like Dale Un Me Gusta Compártelo Muéstraselos A Sus Amigos Haznos Propaganda Y Muéstralo A Todo El Mundo Que Le Guste El Maravilloso Reino De Las Flores De Las Plantas Y Muéstrales Esta Belleza De Videos Para Que Hagamos Así En Alma Del Bosque Se Vuelva Una Plataforma Referente Sobre Todo El Reino De Las Orquídeas Porque Allí En www Alma Del Bosque Punto Com Verás Cursos Una Cantidad De Cursos Ya Grabados Más De 400 Clases Y Estamos Dando Cursos Para Principiantes Para Personas Que Están Empezando Con Este Maravilloso Mundo O Que Tienen Una Orquídea Y Quieren Saber Cómo Se Cultiva Cuáles Son Sus Plagas Enfermedades Cómo Se Cultiva Cuánto Cómo Hago Para Que Me Florezca Más Para Que Mi Flor Me Dure Más Para Ser Responsables Y Saber Tratar Una Planta Y No Quedarnos Simplemente Echarle Agua Y Que Se Quede Forever Sin Verla Florecer O Sin Saber Cómo Se Llamaba O Sin Saber Cómo Iba A Florecer Que Sería Muy Triste Una Yo Sé Que Una Orquídea Cuando No Tiene Flores De Pronto No Tiene Muchas Gracias Pero Cuando Ustedes Ven Una Explosión De Floración Como Esta Que Están Viendo Aquí Hace Falta Saber Un Poquito Y Hace Por Cultura Y Por Amor A A La Biodiversidad Del Mundo Por Una Planta Hecha Por Dios Saber Cómo Se Cultiva Los Espero En Alma Del Bosque